Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Pues con muchas ganas porque el partido de la copa ya lo hemos olvidado. Lo que pasó allí ya lo tenemos olvidado y ahora estamos pensando de lo que podemos hacer allí en el recreo. Un equipo que lleva tres partidos y tiene dos puntos y seguramente que saldrá para mordernos en su campo. Bueno, nosotros vamos con la idea clara de estar juntitos y afrontarlo como sea para no perder en su casa, ¿sabes? Y con muchas ganas ya vamos pensando en ese partido. ¿Y físicamente cómo estáis? Porque después de lo complicado fue el partido de copa, el viaje, poco tiempo para descansar. Pues llegamos ayer y hemos tenido un día de descanso. Seguramente que nos ha ayudado de algo y hoy entrenaremos a ver qué tal. Pero yo creo que físicamente estamos bien. Píjate, si alguna lectura positiva se puede sacar, es así quizá. Ya ha terminado, como tú dices, historia de la copa. Ahora ya centrarse exclusivamente en liga. ¿Qué es realmente la competición importante y la vuestra? Sí, sí, ya la copa ya como estamos terminados ya lo tenemos totalmente olvidado y ahora nos queda la liga y todos tenemos la cabeza puesta en la liga y a ver qué vamos a hacer seguramente que vamos a hacer una buena temporada en la liga. Que es lo que nos queda ahora y yo creo que todo el mundo tiene la cabeza y va en la liga solo. Ha sido difícil olvidar el partido de Correón, que tú mismo estás comentando que hay que olvidarlo ya, pero lo que ha pasado allí y la trascendencia que ha dejado de tener el partido con las sanciones y demás. Pues es un poquito complicado, ¿no? Porque lo que pasó allí nos dolió mucho y tal y con las sanciones que nos han caído ahora es algo jodido para nosotros. Pero yo creo que es para olvidarlo, para no afectar la mentalidad que tenemos ahora puesta en la liga y yo para mí yo creo que es para olvidarlo ya. ¿Cómo estás a título personal? ¿Estamos viendo el pie que vamos a perder durante la liga? ¿O hay todavía mucho pie ahí que... Pues todavía hay cosas para mejorar, ¿no? Yo creo en el trabajo de día a día y yo creo que si lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo ahora y trabajando, saldrán más cosas buenas. Yo creo que sí. Y espero trabajar más para rendir más. A la margen de ese trabajo, lo cual es un dolor físico, mucho físico y lo estás demostrando en cada partido. ¿Es también fruto de ese trabajo o además te sueles machacar? Pues eso es fruto del trabajo, ¿no? Porque si duermo todos los días no voy a rendir así. Es trabajar, trabajar y... Y bueno, se demuestra en el campo cuando uno trabaja mucho, ¿no? Pues eso. Trabajo y... Y ya. Desde las redes sociales de la presión de vuestro compañero, ¿no? Se ha intentado que se pase cuando ante la copa, centrarse en la liga, se ve un vestuario bastante unido, ¿no? Como que podéis hacer cosas importantes en la liga y estáis convencidos de ello. Claro, eso es fundamental en un equipo, un vestuario. Cuando el vestuario está unido, se demuestra en el campo. Y nosotros tenemos un vestuario muy bueno, estamos muy fundidos y... Y me gusta, me encanta estar en un equipo, así que... Tú piensas en un mismo objetivo y... El vestuario es fundamental para eso. ¿Y cómo haces tu estancia en Almendalejo? Porque para ti debe ser muy diferente estar en un pueblo o ciudad como este y no estar en Madrid. Pues Almendalejo a mí me encanta. Me encanta vivir y... Y es un lugar muy, muy tranquilo. Y para el fútbol también tiene un ambiente espectacular que viene... Cada partido, el estadio está medio lleno y me gusta, Almendalejo está bien. Huelva, complicado rival, es verdad que no empezamos muy bien, pero siempre es una cosa difícil, ¿no? Claro, Huelva, como he dicho, que lleva tres partidos con dos puntos y... Y jugando contra un equipo que acaba de subir seguramente que va a salir para moldernos y nosotros vamos a ir a por lo nuestro. Está juntito y no cae en su trampa de... De que quieren ganar, quieren ganar nosotros a lo nuestro y ya está. La verdad es que hoy ya nos toca pensar en el domingo. Si me preguntas ayer sí que te digo que he fastidiado por todo lo sucedido, ¿no? Lo primero por la eliminación, porque yo creo que competimos bien y que estábamos dentro del partido. Incluso tuvimos para haberlo matado en la segunda mitad contra un rival que la temporada anterior quedó sexto a la tabla. Está en un campo donde es muy complicado adaptarse y que ellos dominan muy bien todas las fases y todas las dimensiones y lo que tienen que hacer en ese campo. Entonces, fastidiado en ese sentido por eso. Luego, sí es cierto que, bueno, que inicialmente nos sorprendió un poco la situación y todo, ¿no? Yo sí, obviamente voy a defender a Pedro, porque, como comenté ayer, la situación de Pedro fue simplemente una discusión entre banquillos, ¿no? Y, bueno, lo de los jugadores me pilla lejos y tampoco sé, pero obviamente siempre voy a defender a mis jugadores, ¿no? Yo en mi caso sí que me sorprende cuando me expulsa, porque creo que es una protesta del banquillo entero. Incluso yo al principio pienso que iba a molestar a Héctor, al preparador físico. Y, bueno, ahí sí que es cierto que yo me equivoco y pido disculpas, porque quizás perdí un poco los papeles, no se puede justificar con nada. Pero sí que es cierto que, bueno, tienes una ilusión grande, ves que, bueno, que están pasando cosas que no te gustan y quizás, pues, bueno, me equivoqué en el sentido de pedir disculpas a la afición, al club y, bueno, y no volver a pasar, ¿no? A partir de ahí, ya te digo, he fastidiado por la eliminación del equipo, porque teníamos mucha ilusión y, bueno, y a partir de hoy, pues, bueno, es una pena lo de Fall. Vamos a tratar de que se pueda arreglar. Sí que es una baja importante de cara al partido del domingo. Lo de Willy, pues, gracias a Dios, lo podemos tener disponible para el domingo. Y, bueno, ya analizar al recreativo, pensar en ese partido, afrontarlo con la máxima garantía. Lo que me queda es que en los tres últimos partidos hemos ganado dos y hemos perdido uno en la prórroga contra un buen equipo y con diez. Y eso quiere decir que el equipo compite, que el equipo está dentro de los partidos. Y esa es la nota positiva de cara al ilusionante partido que tenemos el domingo en Huelva, que queremos sacar los tres puntos de allí, ¿no? ¿Con qué bajas cuentas, entonces? Bueno, pues, en principio para el domingo con la de Fall y nada más. Vamos a ver. ¿Eh? La vista agudo tenemos que ver hoy. En principio va a entrenar con normalidad con el grupo. Parece ser que todo quedó en un golpe. Vamos a ver hoy las sensaciones que tiene en el entrenamiento. Hasta el momento las sensaciones son positivas. Y, bueno, vamos a ver también cómo han recuperado los jugadores, porque ha sido un partido duro. Veníamos de dos partidos de semana anterior, de un viaje largo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo recuperan los jugadores y, bueno, llegar en el mejor estado para el domingo, ¿no? Yo creo que vamos a recuperar bien y que tenemos argumentos necesarios como para afrontar el partido del domingo con garantía. Diego, ¿para ti la sanción de siete partidos, de todo lo que hiciste allí, es justa? Bueno, para mí, de lo que hay en el acta, sí que yo, bueno, discrepo en el comentario hacia línea, porque no es así. Y eso sí que lo tengo que decir, al igual que lo que he comentado antes de Pedro. Eso no es así. Y luego, como te digo, me sorprende la expulsión, porque es una protesta de todo el banquillo. Quizás yo tenía que haber sido más listo, entre comillas, ¿no? Y ver un poco que, bueno, que ya no estando Pedro, pues, haber estado más tranquilo. Y por eso digo que me equivoqué, ¿no? Y luego, pues, la reacción, la verdad, que me sorprendió y me equivoqué en ese sentido, ¿no? Bueno, por lo menos son cuatro partidos en Liga. El domingo ya tenemos un partido, ya a partir de ahí son tres. Y, bueno, yo creo que el equipo está lo suficientemente preparado y la gente que tengo en el banquillo está lo suficientemente preparada como para afrontar estos partidos sin que esté yo en el banquillo. Y, bueno, ya te digo, lo que más me preocupa es el tema de los jugadores. Por suerte, Willy, podemos contar con él. Vamos a intentar que Fal se quede solamente en este partido. Ojalá pueda ser así. Y a partir de ahí, pues, ya está, no, es lo que más me preocupa, ¿no? Afrontar el partido con las mejores garantías posibles, ¿no? ¿No estudiaste a Fran Pérez en el momento de 36 y debería haber tenido un problema o fue un campeón? No, estamos teniendo un problema en segunda jugada. Él es cierto que, bueno, que viene de… Se tiene que adaptar lo antes posible. Por eso nosotros tratamos de darle la confianza de que iniciara el partido. Porque queremos tener el mayor número de jugadores disponibles y dentro de la dinámica que nosotros queremos. Es cierto que era un partido peculiar, entre comillas, por las dimensiones del campo y por lo que el tipo de partido era. Y, bueno, estábamos teniendo un problema en segunda jugada con el pivote de ellos, que nos estaba costando ajustar. A partir de ahí, ellos estaban ganando muchas acciones y se estaba jugando mucho en nuestro campo. Queríamos esperar hasta el descanso, pero, bueno, sucedieron varias situaciones seguidas. Tratamos de explicárselo. Pero, bueno, independientemente de eso, son decisiones que se toman. El trabajo que él está haciendo es bueno. Necesitamos que se adapte lo antes posible para tener el mayor número de variantes ahí en ataque. Y, bueno, nosotros estamos contentos hasta el momento con su trabajo y con su predisposición al día a día. ¿Qué habría hecho que debía decir que el partido de un día de descanso esta tarde? ¿Qué plan tiene ya para llegar al partido de vuelo? Bueno, vamos a entrenar esta tarde. Entrenaremos mañana también por la tarde. Y, bueno, trataremos, sobre todo hoy, ¿no?, de recuperar a la gente que viajó, de compensar con la gente que no se desplazó. Y, bueno, a partir de mañana, pues, trabajar algo de cara al partido que consideremos que puede ser importante y ya prepararnos para ese partido, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Yo lo positivo que saco es que en los tres últimos partidos el equipo ha sido capaz de ganar dos partidos y el otro día, para mí, el equipo compitió hasta el final y fue un hueso duro para un rival muy complicado, ¿no? Que estaba invisto en ese campo y que es muy difícil sacar los partidos adelante ahí. Y esa es la nota positivo que saco, ¿no? Creo que el equipo está compitiendo bien y el domingo nos enfrentamos a un buen rival que nos va a seguir mucho. Pues, bueno, vamos a buscar la manera de contrarrestar sus virtudes y de tratar de sacar provecho de las pequeñas debilidades que ellos tengan, ¿no? Yo me cuento, ya lo hemos dicho, que hay historia de la Copa. La otra parte positiva es que hay que centrarse en Liga y que debe ser una competición, ¿no? Sí, bueno, cuando quedas eliminado no hay nada… Yo no veo nada positivo, ¿no? Te quedas bastante jodido cuando tienes esa ilusión. Pero, bueno, sí que nos queda la Liga. Yo creo que venimos en una dinámica positiva y tenemos que aprovechar ese momento, ¿no? Y ya está. Y saber que, bueno, que estas situaciones tienen que servir para hacernos más fuertes. Primero, para que no vuelvan a correr. Y segundo, para hacernos más fuertes, ¿no? De cara a cuerpo técnico, a plantilla, a club, a afición, a todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que te queda la tristeza de ver a los jugadores jodidos el otro día. Pero cuando ves a jugadores que lo sienten tanto, que lo viven tanto y que compiten de esa manera, pues estás tranquilo porque sabes que los resultados van a llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que estoy tranquilo, estoy satisfecho y, bueno, ya digo, con muchas ganas de competir el domingo y de quitarnos el mal sabor de boca del otro día, ¿no? Es verdad que lo hago más contento, porque lo vi en primera persona, pero la temporada del segundo año de segunda vez hace seis años, supongo que he trabajado con muchos equipos, en segunda división B, los arretrajes, si ves que a la primera de cambio el árbitro quita ser casero o de una manera o de otra, ellos no van a cambiar. Son árbitros muy rigurosos, muy estrictos y igual el colectivo tiene que aprender de eso, ¿no? De que en esta categoría no va a haber una flexibilidad como la hay quizás en tercera división, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente es cierto que era un tipo de partido donde había mucho contacto, ¿no? Y a nosotros pues quizás nos desquició un poco y tenemos que controlarlo el tema de las faltas que se nos pitaron en contra, que quizás en otro partido no tiene ningún tipo de trascendencia, pero en este partido son envíos al área, ¿no? Entonces al final simplemente por repetición y por cantidad de envíos al área pues te pueden hacer gol en cualquier jugada. Eso sí que nos sorprendió a todos, ¿no? Desde dentro. Y luego sí que es cierto que, bueno, nosotros en ningún partido habíamos tenido ningún problema. Es cierto que los arbitrajes habían sido todos buenos y hemos hecho de todo. Hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado, pero todos los arbitrajes que habíamos recibido bien no había habido ningún problema. Y es cierto que el otro día quizás por la tensión del partido, por la intensidad, por el tipo de partido. Yo creo que los dos banquillos, ¿no? Que ellos también vivimos el partido con intensidad y quizás yo creo que, bueno, que a raíz de la expulsión de Pedro sí que tuvimos que haber sabido controlar esa situación viendo que, bueno, pues que quizás en este partido pues no se permitían ciertas cosas que en otros partidos sí y no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que aceptarlo y ser capaz de resolverlo, ¿no? Pues a nosotros quizás sí que nos faltó, en este caso a mí, nos faltó tener más cautela, ¿no? Y tener más prudencia a la hora de sacar esa situación adelante y, bueno, nos perjudicó, ¿no? Entonces, obviamente, claro, que nos tiene que… Primero, el arrepentimiento de todos, ¿no? Nos tiene que servir para aprender y luego lo otro, para hacernos más fuertes como grupo, porque sí que veo el grupo muy fuerte, veo el grupo muy unido y esa es la nota positiva que saco, ¿no? Bueno, ya no solo desde el partido del otro día, sino desde el principio veo que el grupo está muy fuerte y yo creo que con los obstáculos es como la gente crece, ¿no? Y en los malos momentos es como la gente crece, ¿no? La situación del otro día nos tiene que servir a todos para crecer y yo lo veo como algo positivo, ¿no? Ya te digo, de cara a aprender a todo lo que nos queda y de cara a hacernos más fuertes y más sólidos como grupo. Sí, bueno, sí que es cierto que al principio se habló de que era un equipo con problemas, ¿no? A nivel económico y demás, luego es cierto que ha fichado gente contrastada en la categoría y al final no deja de ser un equipo histórico que tiene una cantidad de abonados tremenda y, bueno, con Machado ahí arriba, con Aguilar, yo creo que se ha reforzado muy bien. Ahora pasaremos a, bueno, después del día de ayer, pues pasaremos hoy a analizarnos más en profundidad, pero obviamente, bueno, ver los resultados y es cierto que dos partidos son dos empates a cero y luego, pues bueno, tienen el partido de Marbella que perdieron, ¿no? Que Marbella ha sacado todos los puntos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente sabemos que nos enfrentamos a un rival poderoso, un campo importante, eso nos ilusiona, eso nos motiva. Ya te digo, trataremos de analizar cuáles son sus fortalezas para tratar de contrarrestarla y ver esas pequeñas debilidades para tratar, pues bueno, de meterle mano y de hacer un buen partido que nos siga dejando en la dinámica positiva que estamos teniendo en los últimos partidos. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Fuerzo en letrabanda, realities. Saca el beneficio a tu asesores. Saca el beneficio a tu asesores. SinAOil se hace.